usted y sus hijos cuando don Benito fue apresado y hecho prisionero en San Juan de Ulua. El general santanista Marcelino Cobos trató de aprendernos, pero logré escapar gracias a la ayuda de muchos amigos que nos dieron asilo en algunas de sus haciendas. Yo me sentí impotente en la prisión. Desgraciadamente después de salir de San Juan de Ulua me mandaron exiliado a Cuba, donde trabajé en una fábrica de puros. Y justamente a otra fábrica de puros llegué a Nueva Orleans ganando un salario miserable. Margarita se vio obligada a mandarme dinero para tratar de sobrellevarme. Por esos tiempos conocí a don Melchor Ocampo. ¿Y cómo le hacía usted, doña Margarita? Porque si no me equivoco, para esas fechas usted ya tenía ocho hijos. Fue muy difícil y con pocos recursos tuvimos que trasladarnos a ETLA. Ahí pude poner un pequeño comercio que me daba lo suficiente para vivir y enviarle dinero a mi marido que se encontraba activo planeando su regreso. Sí, pensábamos en regresar. Y dar un golpe de estado al dictador. Por eso nos enteramos del plan de Ayutla. Inmediatamente me embarqué hacia Panamá y de Panamá a Acapulco, donde don Juan de Pomuceno Álvarez me permitió asesorarlo para desterrar definitivamente a Santana. Usted era muy católica, ¿no le causaba conflicto la postura liberal de su esposo? Al principio sí, pero finalmente entendí que no era en contra de la fe, sino en contra del abuso del clero que tenía tantas propiedades improductivas. Cuando triunfó el gobierno liberal, se trasladaron a la capital para que el señor Juárez ocupara Palacio Nacional. Aunque no pasó mucho tiempo y empezaron a surgir nuevamente problemas, los franceses nos invadieron. Margarita y mis hijas se dieron a la tarea de formar comités de damas en diferentes puntos, en la ciudad, en Puebla, en Toluca. Comités para ayudar a los hospitales. Esta encomiable labor, esta sufrida labor, fue la que me hizo más adelante proponer al Congreso la secularización de todo espacio de utilidad pública para proteger la formación de la mujer. Porque es la mujer la encargada de cuidar el germen de la nueva nación, de la nueva república, de los ciudadanos. Y poníamos especial énfasis en la educación de la mujer porque la educación es la base de todo progreso, de toda emancipación. Y cuando los liberales hablábamos de igualdad de derechos, hablamos de igualdad de derechos en el más amplio sentido. Debe haber sido muy difícil para usted hacer todo eso sin descuidar a su familia. Sí, fue difícil, pero al final del día me sentía satisfecha de aportar un granito de arena por mi patria y por mi gente. El trabajo era lo único que me distraía del dolor por la pérdida de una hija. Al año y medio de que nació nuestra hija Jerónima Francisca falleció. Sentía... Sentía que me volvería loca. ... ... ... ... ... Gracias.